No importa donde esté uno, siempre en Guatemala hay aviones. Buenas señores de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo. Hoy estamos miércoles 5 de abril del 2017 y hoy hace un calor horrible, por eso estoy aquí afuera porque ya no aguanto el calor. Recuerdo como que fue ayer cuando mis publicaciones eran compartidas por la misma gente que ahora me lleva tirria. No solo aprobaban que yo cuestionara el poder, hasta me recomendaban. Me aplaudían por eso. Pero ahora, como cuestiono sus propias narrativas y movimientos e ideologías, me llevan una tirria, me agarran por Twitter, me agarran hasta en video y en memes. La semana pasada saqué un video donde mostraba a los tuiteros que fueron invitados por el presidente Jimmy Morales a una reunión secreta y fue secreta cuando se inició la reunión. Luego, obviamente todo el mundo nos enteramos, pero si a uno le invitan a una reunión secreta ustedes irían porque suena a que quieren hacer algo malévolo. Yo no iría. Y son estos mismos tuiteros que sin evidencia alguna de mejoras en el Ministerio de Salud están apoyando a la ministra Lucrecia Hernández Mac. Sin embargo, luego de seguir buscando en línea en mis tiempos libres, encuentro que estas personas que la apoyan pertenecen al mismo grupo político Somos. Ahí está la ministra y ahí están todas estas personas que si alguien habla mal de la ministra les agarra por insultarlo, por desacreditarlo y hacer todo lo posible por contradecirlo. Este lunes saqué un video haciendo preguntas al Ministerio Público, donde está Telmaldana, a la CICIG, donde está Iván Velásquez, y a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, entre otras personas que cuestioné. Y mi pregunta era, ¿dónde podemos los ciudadanos comunes y corrientes ver resultados? La CICIG, el día de hoy en este preciso momento que se está publicando este video, tiene nueve años ocho meses y tres días de existir. En nueve años ¿cuáles son los resultados? Porque en el mundo empresarial, cada tres meses se ve. Hay resultados en el mundo del desarrollo. Cada ciclo, sobre todo en desarrollo ágil, cada ciclo se ve. ¿Hay resultados? ¿Está funcionando o cambiamos la estrategia? Nueve años, ocho meses y tres días. ¿Cuáles son los resultados de la CICIG? Y luego de que hago este video, mágicamente vuelven a aparecer montón de cuentas a insultarme, a cuestionarme, a desacreditarme. Mismas personas que pertenecen a la agrupación política Somos. Porque ahí en Twitter, ayer alguien me preguntó, mira, ¿y cuál es tu tirre con Somos? Yo no les llevo tirre a ellos. Ellos me llevan tirre a mí por cuestionar lo que lo que el MP, la CICIG, la Ministra de Salud dicen. Porque quiero ver resultados. Y mágicamente ellos están en contra de lo que yo estoy preguntando. Y de entre todos los tuits que buscan desacreditarme, insultarme o hacerme ver como un tonto, hay uno en peculiar que sale a relucir, que llama mucho la atención. Y es el tuit de René Adolfo Girón Chú, con el usuario Polaris guión bajo GT. Este tuit contenía una presunta denuncia interpuesta en mi contra en 2011. Denuncia que de ser legítima, nunca recibí notificación, nunca me enteré que existiera, si es que existe. Pero supongamos que existe. Me surgen varias interrogantes. Consulten lo siguiente con un abogado. Más nadie que el acusado o el acusador pueden ir y pedir ver denuncias. Si esta denuncia existe, solo quien me acusa y yo, podemos consultar esta información. ¿De qué cuenta René Adolfo Girón Chú tiene acceso a esta información? ¿Cómo la obtuvo si es cierta? Supongo que de ser cierta, la fiscal general Telma Aldana nos podrá explicar cómo es que esta persona tiene acceso a información a la que no tendría que tener acceso. Y supongo que hay un registro de quienes han tenido acceso, quienes lo han accesado, para consultar de dónde salió y cómo llegó a esta persona, si es cierta. ¿Se recuerda la entrevista que hice a la exfiscal Heidi de León, donde nos contó cómo el Ministerio Público actuaba con tal de silenciar a alguien que los cuestionaba? Y realmente me empiezan a investigar, empiezan a investigar a mi hija, a mi mamá, a mi papá que está fallecido, y es realmente porque no me presté ilegalidades. Lo digo porque suena mucho a lo que hace Somos, desacreditar a todo aquel que está en contra de ellos. Más que partido político, parecen campaña negra contra toda oposición. Lo interesante es que el tuit viene de René Adolfo Girón Chú, alguien que es fotógrafo, abogado y pertenece a la agrupación política Somos. ¿Quiénes más están ahí? Pues Lucrecia Hernández Mack, actual Ministra de Salud. Javier Soria, quien se presume, no me consta, se presume, es novio de ella. Paul Parada, que supuestamente hace análisis en línea ciudadano e independiente. Julio Serrano, que es escritor para El Estado del Estado, junto con Fernando Ramos, al que yo le apodo mugre porque aparece siempre en todos lados. Luis Velásquez, que es escritor en Plaza Pública. Martín Berganza, que es periodista y escritor para Nómada. E hijo de Gustavo Berganza, que es entrevistador en Canal Antigua, ex columnista del periódico y ahora, según una publicación que hizo en su Facebook, está en contra de Sandra Torres. También es interesante ver que según datos públicos en el portal Guatecompras, René Adolfo Girón Chú ha sido proveedor del Estado, beneficiándose con más de 181 mil quetzales del Estado. ¿Y qué le vendió al Estado el abogado, fotógrafo y activista de Somos? ¿Qué fue lo que le vendió? Pues según el portal Guatecompras, tres computadoras y un EPS, entre otras cosas. Y fue supuestamente para uso de la USAC. Según varios amigos tecnólogos en línea, presumen que estos equipos estaban por mucho sobrevaluados. Y me intriga, ¿esta persona también es tecnóloga? ¿Vende tecnología? ¿Trabaja en el negocio de las computadoras? A mí me surgen varias dudas en base a la información provista por el portal Guatecompras. ¿Por qué los montos de estas compras siempre están justo por el debajo del límite que hay para participar en concurso? Y me impresiona que esta persona, además de ser abogado, fotógrafo y activista, también vende equipos. Y yo soy el experto en todo, dicen. Y otra cosa curiosa del tuit que hizo esta persona, es que si uno ve los retuits y los likes, si uno ve quiénes lo hicieron, ahí está la misma gente de Somos. O sea que la gente de Somos apoya esta actitud de revelar presunta información que debería ser privada. Porque yo estoy revelando información pública. Esto es Somos, de eso se trata. La misma gente que vive defendiendo a la ministra, que vive defendiendo a Telma Aldana y a Iván Velázquez, y que se toman fotos con ellos, que dicen, yo renuncia ya, que dicen sí a las reformas, que sí al derecho indígena. ¿Son las personas que están haciéndome este ataque? ¿De eso se trata? Analicen lo siguiente, señores. Aquí tenemos una agrupación política, que vía las redes sociales ha impulsado muchísimas campañas, no precisamente blancas, y ha movido muchísimos hashtags, y ha creado muchísimos movimientos. Tienen gente en medios tradicionales y medios independientes. Medios impresos, radiales, televisados, y hasta videos en línea. Tienen miembros en el gobierno. Juan Solor Zanofopa, Lucrecia Hernández Mack. Hablan de debate, de discusión, de argumentos, pero tienen un sesgo al pertenecer a esta agrupación y defender a sus miembros. ¿Cuál análisis va a existir si son los mismos? Son los mismos que hablan de la cooptación del Estado, pero tienen cooptados los medios y ya tienen miembros dentro del gobierno. Y ahora van por reformas muy oscuras e iniciativas de ley muy oscuras que no revelan información al público. Al mismo tiempo piden sacar diputados, cambiar al presidente, ¿por quiénes? ¿a quiénes quieren poner ellos? Solo con tomarme el tiempo de investigar en línea a dos de estas personas, encontré que fueron proveedores del Estado. Los mismos que usan Twitter para desacreditarme a mí y todo aquel que cuestione a estas personas, como Lucrecia Hernández Mack, como Fopa, como Telmaldana, como Iván Velásquez, como la CICIG, los mismos. Imagínense qué pasaría si investigamos al resto de estas personas. Y es una tarea dantesca porque yo no tengo ni el tiempo ni los recursos para hacer todo esto solo. Si ustedes quieren ayudar, estaría más que feliz. Si quieren ayudar a poder analizar y ver realmente si estas personas están comprometidas con su país o con una agrupación política, sería interesante. Dejan aquí abajo sus comentarios y díganme cómo me pueden apoyar para investigar a todas estas personas y ver si realmente tienen un deseo legítimo de una mejor nación o si realmente solo es otro grupo político más que quiere quedarse con el poder. Próximamente estaré publicando vía mi Twitter que es arroba rodrigopolo más información. Espero les haya gustado el video y nos estamos platicando. Gracias. 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 Gracias.